Si trajo su Biblia Reina Valera, no se le olvide que la Reina Valera es la reina de las reinas, así que no hay ningún problema con su Biblia, solo que esta tiene un lenguaje sencillo y por eso la estamos utilizando. San Mateo capítulo 5, este es un texto, el texto conocido como el Sermón del Monte, y el Sermón del Monte tiene que ver con recomendaciones de Jesús en la vida práctica, o sea la vida cristiana en la práctica, lo que el Señor espera que hagamos. Entonces dice así la palabra del Señor en Mateo capítulo 5, cuando Jesús vio a toda esa gente, subió a la ladera de una montaña y se sentó allí y llegaron sus seguidores. Entonces comenzó a enseñarles lo siguiente, porque el Reino de los Cielos, comenzó a enseñarles lo siguiente, afortunados los que reconocen su necesidad espiritual, porque el Reino de Dios les pertenece, Mateo 5, 4, afortunados los que están tristes, porque Dios los consolará, afortunados los que son humildes, porque la tierra que Dios prometió será de ellos, afortunados los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán completamente satisfechos por Dios, afortunados los que tienen compasión de otros, porque Dios también tendrá compasión de ellos, afortunados los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios, afortunados los que se esfuerzan por conseguir la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios, afortunados los que son maltratados por practicar la justicia, porque el Reino de Dios les pertenece, cuando la gente los insulte, los persiga y hable mal de ustedes por seguirme, sepan que son afortunados a los ojos de Dios, pónganse contentos y alegrense, porque van a recibir una gran recompensa en los cielos, así también fue como maltrataron a los profetas, que vivieron antes de ustedes, Mateo 5, 13, sal y luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo podría volver a ser salada? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por la gente, ustedes son la luz que alumbra el mundo, una ciudad que está en un monte, no se puede esconder, ni se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cesto, sino sobre el candelero, para que ilumine a todos los de la casa, asimismo, ustedes deben ser luz para los demás, de tal manera que todos puedan ver sus buenas obras, y dar honra a su Padre que está en los cielos, Jesús y la ley, capítulo 5, versículo 17, no piensen que he venido para destruir la ley de Moisés, o la enseñanza de los profetas, no he venido para destruirlas, sino para darles completo significado, les digo la verdad, hasta que pasen el cielo y la tierra, no pasará ni una letra, ni una tilde de la ley, hasta que todo esto se cumpla, así que cualquiera que desobedezca alguno de los mandamientos, por muy pequeño que sea, y les enseñe a otros a desobedecerlo, será considerado muy pequeño en el reino de Dios, en cambio, el que los obedezca todos, y enseña a obedecerlos, será considerado grande en el reino de Dios, porque les digo a ustedes, no entrarán en el reino de Dios, a menos que practiquen la justicia, mejor que los maestros de la ley, y los fariseos, Jesús enseña sobre la reconciliación, capítulo 5, versículo 21, ustedes han sido, ustedes han oído, perdón, ustedes han oído que se les dijo, a los antepasados, no mates, y el que cometa asesinato, tendrá que responder ante un juez, pero ahora, yo les digo que todo el que se enoje con otro, tendrá que responder ante el tribunal, el que insulte a alguien, tendrá que responder ante el consejo, y el que maldiga a otro, tendrá que responder, tendrá que responder por eso, en el fuego del infierno, así que, si vas al altar, a dar una ofrenda a Dios, y te acuerdas de que, alguien tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda, y ve a hacer las paces con esa persona, luego regresa, para dar tu ofrenda a Dios, reconcíliate pronto, con tu adversario, llega a un acuerdo con él, mientras van hacia el juzgado, porque si no, él te entregará al juez, y el juez te entregará al guardia, para que se te meta en la cárcel, te digo la verdad, no saldrás de allí, hasta que hayas pagado, el último centavo, Mateo capítulo 5, versículo 27, Jesús enseña, sobre la inmoralidad sexual, ustedes han oído, que se dijo, no cometas adulterio, pero ahora yo te digo, que si alguno mira, a una mujer, con el deseo, de tener relaciones sexuales, con ella, en su mente, ya ha cometido pecado, con ella, así que si tu ojo derecho, te hace pecar, sácalo y tíralo, es mejor que pierdas parte de tu cuerpo, a que todo el cuerpo, sea echado en el infierno, y si tu mano derecha, te hace pecar, córtala y tírala, es mejor que pierdas parte de tu cuerpo, a que todo el cuerpo, sea echado al infierno, Jesús enseña, sobre el divorcio, Mateo capítulo 5, versículo 31, también se dijo, antes, cualquiera que se divorcie, de su esposa, debe darle un certificado, de divorcio, pero ahora, yo digo que, el hombre que se divorcie, de su esposa, a no ser, en caso de pecado sexual, hace que ella, cometa adulterio, el hombre que se case, con una mujer, divorciada, también está cometiendo, adulterio, Mateo 5, 37, Jesús enseña, sobre los juramentos, ustedes también, han oído, que se dijo, a los antepasados, no dejes de cumplir, ningún juramento, si no cumple, tus juramentos a Dios, pero ahora, yo les digo, que es mejor, no jurar por nada, no juren por el cielo, porque es el trono de Dios, no juren tampoco, por la tierra, porque es de Dios, no juren por Jerusalén, porque también, le pertenece a él, el gran rey, tampoco jures, por tu cabeza, porque ni siquiera, puedes hacer, que un cabello, sea negro o blanco, si quieres, decir, si, solamente di si, y si quieres decir, no, solamente di no, todo lo que se diga, de más, viene del maligno, capítulo 5, versículo, 38, Jesús enseña, sobre las peleas, ustedes han oído, que se dijo, ojo por ojo, y diente por diente, pero ahora, yo les digo, no te pongas en contra, de una persona mala, mejor, si alguien te da, una bofetada, en la mejilla derecha, deja que te pegue, también en la otra, si alguien trata, de ponerte una demanda, para quedarse, con tu camisa, entregale también, tu capa, si alguien te obliga, a caminar un kilómetro, con él, camina dos, al que te pida algo, dáselo, y al que te pida, algo prestado, préstaselo, amen a sus enemigos, capítulo 5, versículo 41, de San Mateo, ustedes también, han oído, que se dijo, ama a tus semejantes, pero odia a tus enemigos, pero yo les digo, que amen a sus enemigos, y pidan en sus oraciones, por los que los persiguen, de esta forma, ustedes serán, hijos, de su padre, que está en el cielo, el que hace, que el sol salga, tanto para los malos, como para los buenos, y que la lluvia, se caiga tanto, para los justos, como para los injustos, si ustedes solamente, aman a los que los aman, cree que merecen, alguna recompensa, por eso, incluso, los cobradores de impuestos, aman a sus amigos, y si ustedes, solo son buena gente, con sus amigos, creen que, están haciendo, algo fuera de lo común, hasta los que no conocen, a Dios, no son así, por eso, sean ustedes perfectos, así como su padre, que está en los cielos, es, perfecto, damos gracias al Señor, por esta porción, de su palabra, no olviden, San Mateo, capítulo 5, y 6, y 7, es lo conocido, como el sermón del monte, que es, vida cristiana, en la práctica, o sea, es la vida cristiana, en la acción, no es la vida cristiana, del culto, no es la vida cristiana, de la reunión, donde alabamos, y glorificamos a Dios, es la vida cristiana, en la práctica, afuera, y Jesús está diciendo, oíste que fue dicho, y entonces, se refiere, a la ley, pero, a la ley, solamente, sin, sin interpretación, sin espíritu de ley, sino como dice, no matarás, pero Jesús va más allá, se ofende, se insulta, si habla mal del otro, es como si estuviera matándole, y estamos matándole su honra, entonces, tengamos siempre presente, el sermón del monte, Pedro, pueden tomar asiento, mis hermanos. el sermón del monte, tengo el concepto, de que, no juzguemos, el sermón del monte, ahorrar, para, 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 todas estas cosas, porque, son, estas cosas, que son, y ya, en mucho temor, han de ser una recubilación, de todo, esto, que está, está, resumiendo, totalmente, lo que es, el cristianismo, y la gente, al leerlo, le da la impresión, de que, bueno, ha sido, dicho, ha sido un solo, yo creo, que no, y he leído, a mucho, a muchas personas, autorizadas, que, dicen que no, que eso no fue así, de, de un solo viajazo, sino, eso fue, en muchos sermones, hicieron la recopilación, lo que hacen ahora, que, usted quiere escribir un libro, sobre todas las cosas, que pasaron en el país, coge la prensa, y coge todas las crónicas, y la, lo que, lo que el hermano Pedro, está mencionando, es que, lo del sermón del monte, no fue algo que, Jesús enseñó, todo, de un solo tirón, sino, es una compilación, de, mensajes, de él, ahora, recuerden que, la biblia, no es una biografía, de Jesús, o sea, no es una biografía, de Jesús, no es que, día primero, hizo esto, día segundo, hizo esto, día tercero, hizo esto, y se fue allí, y vino acá, no, es simplemente, el autor sagrado, toma, y plasma, en el escrito, aquellas cosas, que el Espíritu Santo, le inspiró, y consideraban, que necesitaba, la gente tener, entonces, lo importante, para nosotros, nosotros aquí, no es, si lo dijo todo, de un solo tirón, o de un viaje, o en un solo discurso, o si fue la compilación, de varios discursos, lo importante, es que tengamos en cuenta, que esto es, cristianismo, en la vida práctica, o sea, que coja usted, y lea, y cuando lee, entonces, recuerde, observe, método inductivo, para estudiar la palabra, observe, interprete, y aplique, eso es lo que tenemos que hacer, observar en la palabra, interpretar la palabra, y aplicar, esa palabra, que este sermón del monte, nos sirva para eso, vamos a tomar un tiempo, entonces, para orar al Señor, antes de entrar, a nuestro estudio, de la palabra, y vamos a orar al Señor, y aclamarle a Él, vamos a presentar, nuestras peticiones, nuestras necesidades, vamos a glorificarle, vamos a confesar, también nuestras faltas, y vamos a decirle, a Dios, que tenga misericordia, de nosotros, clama a mí, y yo, te responderé, dice el Señor, entonces recuerden, cuando usted ora, y también para ustedes, que están en casa, que nos están viendo, y nos están escuchando, allí también en casa, usted puede orar al Señor, y orar junto con nosotros, y ustedes acá, también clamen al Señor, pero recuerden, lo primordial es, creer que Dios, está aquí, Dios, está aquí, cuando usted ora, tiene que estar convencido, de que la presencia, de Dios está allí, que le está escuchando, que le está atendiendo, y que puede entonces, hacer las cosas, el saber, tener la certeza, de que Dios, le está escuchando, porque Él dice, clame, que le clamen a Él, y Él que, responderá. Vamos entonces, antes de comenzar a orar, a presentar, algunas peticiones, necesidades, que ustedes tengan, cosas que quieran presentar, delante de Dios, solicitud de oración, hermano Luis. Para que está muy enfermita, la columna. Por la salud, de la esposa, de nuestro hermano Luis Aguirre, tiene problemas de la columna, hermana Martí Saura. Unidos, oremos por la paz de Colombia, que hagamos un solo, una sola voz, porque como dicen, ciertos libros, una familia unida, jamás será vencida, si Colombia nos unimos, a orar por la paz, algún día, tarde o temprano, la vamos a obtener. Amén. Recuerden, creo que hoy, están convocando a una marcha, y de pronto, están en este momento, marchando, contra el terrorismo, por la paz, nosotros, nosotros no estamos marchando, pero podemos hacer algo, mucho más efectivo, y más poderoso, clamarle, al príncipe de la paz, al que dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da, yo, os la doy, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, entonces, clamemos, al señor de la paz, que traiga paz, a Colombia. Otra petición, hermana Alcira. Yo solo pido sabiduría, para que Dios me dé, mucho entendimiento. Sabiduría, que el señor le dé discernimiento, que le ayude, le guíe, cuidámosle al señor eso, recuerde que Salomón pidió sabiduría, y Dios le concedió. ¿Alguien más? María Elisa, la salud y, la economía de ellas. Por la salud de una cuñada, de la hermana Luz Rosero, y también por la economía, de ella y de su familia. ¿Alguien más? Motivos de oración. Los que nos están escuchando y viendo, pueden enviar sus peticiones, a Santel TV, y también pueden, comunicarse al teléfono, 318-393-0171, y allí estaremos orando por sus necesidades. Hermana Beatriz. Para que aquellos que no conocen del señor, conozcan y abran sus corazones a él, para que no haya tanta criminalidad en el mundo. Oremos por los que no conocen al señor, para que la luz del evangelio llegue a sus vidas. ¿Alguien más? Bueno, yo quiero darle gracias al señor, después de un mes sin… bueno, desde más de un mes, desde mitad de noviembre para acá, no había podido salir por cuestión de la operación, y todo lo que tenía, y varios viajes que tenía pendientes. Esta semana viajé a Ecuador, y pude hacer el trabajo allá con lo que tenía para hacer, donde estaba, sin ningún tipo de problema, y pude regresar con bien el viernes en la madrugada, así que doy gloria al señor por haberme dado fuerzas, para seguirle sirviendo. Espero seguirle sirviendo todavía otros 20 años, así como estoy corriendo de un lado para otro, y después quedarme quietecito, haciendo solamente lo casero. Bien, ¿alguna petición más? ¿O motivo de gracias, hermana? Amén. Bien, vamos a orar al señor entonces, inclina tu rostro, cierra tus ojos, no hay nada mágico en cerrar los ojos, puedes hacerlo con los ojos abiertos si quieres. Una vez una persona se me arrimó y me dijo, pastor, su esposa está orando con los ojos abiertos, y yo le dije, ¿y usted cómo se dio cuenta? O sea que también tenía los ojos abiertos. No hay ningún problema en tener los ojos abiertos, solo que decimos, cierre los ojos es para evitar distracciones, no porque haya algo mágico, Dios le va a escuchar con los ojos abiertos o los ojos cerrados. Lo que Dios quiere es tu corazón, dame hijo mío tu corazón, ¿cómo está tu corazón delante del señor? Entonces, vamos a clamar al señor, vamos a orar a él, vamos a hablar con él, vamos a presentarle nuestras necesidades, vamos a decirle, él ya ha escuchado nuestros ruegos, lo que hemos presentado, las diferentes peticiones, recuerden orar por la salud de nuestros hermanos, Carlos Hernández, la esposa del hermano Aguirre, la hermana Beatriz, la salud de mi esposa, la salud de la familia Rosero, vamos a clamar al señor para que él obre, recuerde que el señor dice que, pidamos en oración por los enfermos, y la oración de fe que, sanará al enfermo, entonces vamos a poner nuestra fe, delante de la presencia del señor, oremos al señor, voy a pedir en esta mañana, a nuestro hermano Gabriel, que nos dirige en oración, y vamos a clamar al señor, vamos a decirle al señor, el pastor Gabriel, nos dirige en oración, diciéndole al señor, que la salud, no sea de vuelta, sea recuperada plenamente, oremos al señor, el celestial en esta mañana, nos hemos congregado, en el maravilloso nombre, de nuestro señor, y salvador Jesucristo, como decía el pastor Nelson, cada una de nuestras peticiones, las hemos presentado señor, tu palabra dice señor, que cuando necesitemos, conversar, y comunicarnos contigo, que entremos a nuestra, a nuestra, nuestro aposento, y que cerremos la puerta, y que vengamos a ti, en nuestra oración, y que tú padre santo, que ves, en lo secreto, nos recompensarás, en público señor, gracias señor, por estar atento, a cada petición, que ha sido expuesta, de una manera señor, explícita, en esta mañana, gracias amado señor, por obrar, de una manera particular, en cada una, de las personas, que están enfermas señor, gracias, por visitarles, en este momento, en el lugar, donde se encuentran señor, y extender tu mano señor, y levantarla, de su enfermedad, no importa, la enfermedad que sea señor, gracias, por sanarles señor, gracias señor, Dios mío, por cada petición, por nuestros hogares, y por nuestras familias señor, y gracias, amado Dios, por permitirnos presentar, Dios mío, también las peticiones señor, por nuestra patria, por las personas, que nos gobiernan señor, las ponemos en tu presencia, y te damos muchas gracias, porque creemos, que en este, nuevo año, del 2019, señor, tú visitarás, nuestra patria, tú visitarás, nuestros hogares, y tú serás propicio, a cada uno, en particular, hemos orado, Padre Santo, en el precioso nombre, de Cristo Jesús, señor nuestro, amén señor, y amén. Amén. Oremos al señor, por nuestro país entonces, hermana Martí Saura, delante de la presencia, que el señor, coloque en nuestro país, las diferentes situaciones, de violencia, y todo lo que hay, que Dios sea, glorificándose, en nuestra patria, Colombia es un país, precioso, de mucha bendición, pero también el maligno, quiere destruirlo, así que, clamemos al señor, en esta hora, todos juntos. Amado Dios, y Padre Celestial, en esta hora, nos unimos, a una sola voz, clamándote, por este país hermoso, que nos dice, por Colombia, Padre, te clamamos señor, por nuestros gobernantes, tanto eclesiásticos, como civiles, que unidos señor, podamos vencer, tanta corrupción, tanto daño, que hayan hecho a Colombia, y por esas madres, que hoy entregan, no un cuerpo, no pueden, ni siquiera pueden, enterrar un cuerpo, pero si están, enterrando sus almas, hoy, clamamos por ellas señor, tu paz, Espíritu Santo, tu guía, y así, clamamos, por nuestro presidente, nuestros gobernantes, para que, guiados por tu Santo Espíritu, Colombia, tenga paz, pero la paz tuya, la paz, que viene del cielo, esa paz, que no añade tristeza, sino que trae gozo, consigo, como dice tu palabra, gracias señor, por tener misericordia, por mirar a Colombia, nuevamente, con tus ojos, de amor, de perdón, porque sabemos, que te hemos ofendido, y hoy clamamos, tu perdón, hoy clamamos, tu paz señor, y clamamos así, tu divina bendición, y protección, en Colombia, en Cristo Jesús, he orado, con acción de gracias, amén, y amén. Amén. Buen Dios y Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, en esta hora, colocando las peticiones, de los hermanos, de aquí del Centro, para la Excelencia Familiar, queremos implorarte, por todos y cada uno de ellos, por la salud, de los hermanos Aguirre, también por las peticiones, de la familia, de nuestros hermanos Rosero, también por el ruego, de nuestra hermana Beatriz, y cada uno de nosotros, tiene una petición, delante de ti, por la economía, por las relaciones, por nuestras familias, Señor, donde hay familias fragmentadas, sé colocando allí, la unidad, que tú das, sé con tu presencia, Señor, trayendo paz, a nuestras vidas, porque puede que nuestro país, esté en paz, que no haya guerra, pero que de los conflictos, personales, los internos, los de la familia, con los vecinos, con los amigos, Dios, siembra de tu paz, en nuestras familias, primeramente, siembra de tu paz, en nuestra mente, y corazón, danos la tranquilidad, de espíritu, Señor, que de tu presencia, para cada uno de nosotros, llegue en tiempo, de refrigerio, tu bendición, sea sobre este lugar, Señor, sobre la vida, de todos y cada uno, de los que aquí estamos, gracias por tu presencia, en medio nuestro, gracias por estar aquí, Señor, tu presencia, está aquí, porque tu promesa, es que donde hay, dos o tres reunidos, en tu nombre, tú estarías, en medio de ellos, y aquí estamos congregados, un grupo de tus hijos, conscientes, oh Dios, de que tu presencia, está aquí, que tú estás, en medio nuestro, que tu Espíritu Santo, se está moviendo, en este momento, en nuestras vidas, que tu Espíritu Santo, está obrando, en nuestra mente, y nuestro corazón, exaltamos, y glorificamos, tu nombre, por ellos Señor, exaltamos, y glorificamos, tu nombre, porque tú eres Dios, y no hay otro, como tú, porque eres el Rey, de Reyes, y Señor, de señores, porque tu presencia, está en todos, y cada uno, de nosotros, trae aliento, a nuestra vida Señor, trae bendición, a nuestras vidas, a nuestras familias, a los hijos, a los esposos, a las esposas, a los nietos, trae bendición, en nuestros hogares, eterno Dios, Señor, nosotros, te decimos, hoy como Josué, yo y mi casa, serviremos a Jehová, nosotros, y nuestras familias, te serviremos, rescata a nuestras familias, sálvalas, por tu misericordia, haz la obra, perfecta en ellos Señor, no permitas, eterno Padre, que se aparten de ti, que se aparten, de tu presencia, porque en tu presencia, hay plenitud de gozo, hay delicias, a tu diestra, para siempre, bendito sea tu nombre, te exaltamos, oh Dios, y te reconocemos, Padre, como el hacedor, vidador de la vida, gracias por tu presencia, en medio nuestro, en Cristo nuestro Señor, amén, y amén. Vamos entonces, a continuar con nuestros estudios, de un llamado, al discipulado, y cuando hablamos de, entrar al discipulado, entonces hablamos acerca, del nuevo nacimiento, que hay que nacer de nuevo, que hay que nacer otra vez, y eso implica entonces, salvación, y vamos a tratar hoy, acerca de la salvación, y lo que queremos es, que cada uno de nosotros, reconozca la importancia, de la salvación, como nuevos discípulos, del Señor, como discípulos, de Jesucristo, y alguno de pronto, de ustedes pensará, bueno, pero es que yo ya sé, de la salvación, bueno, para mí no me es molesto, repetirle las mismas cosas, y para ustedes es provechoso, dijo el apóstol Pablo, así que, el repetir, eso nos ayuda a que, a memorizar, entonces, es bueno repetir, así que conozcamos, la importancia de la salvación, en la vida del discípulo, ahora, que quiero, no solamente, que usted, tenga este, este material, de discipulado, que usted aprenda, sino, sino que, lo que queremos, es que usted, tome esta lesión, y la comparta, con sus familiares, con sus amigos, que abra un grupo familiar, que abra una célula, que abra su casa, que invite, amigos, vecinos, conocidos, y les comparta, acerca de esto, algo sencillo, para aplicar en la palabra, y compartirle, a otros, entonces, que puede hacer usted, lo mismo, que estamos haciendo acá, ore al Señor, con los amigos, los vecinos, la familia, o algo, y compartales, esta palabra, entonces, vamos a usar, nuestras Biblias, ustedes deben tener, Biblias, si no trajeron Biblia, aquí hay Biblias, para que pueda, tomar y leer, para que pueda participar, y vamos a mirar, entonces, cuál es la condición, cuál es la condición, del ser humano, delante de Dios, según Romanos 3, 23, cuál es la condición, nuestra, delante de Dios, de acuerdo a lo que dice, Romanos 3, 23, alguien puede, esto es para que todos, participemos, estamos en un estudio, bíblico, cuando estemos, en el sermón, entonces, solamente voy a hablar yo, pero ahorita, estamos en estudio, bíblico, usted puede preguntar, puede intervenir, puede, participar, dando sus opiniones, vamos a mirar, Romanos 3, 23, cuál es la condición, del ser humano, delante de Dios, entonces, lee el pasaje, y nos dice, la persona que, quiere hacerlo, quien va a leer, hermana, Romanos 3, 23, y están destituidos, de la gloria, de Dios, cuál es la condición, del ser humano, delante de Dios, estamos separados, de la santidad, de Dios, estamos separados, de Dios, alguien más, quiere opinar, la condición, del ser humano, delante de Dios, hay algo, que debemos, tener en cuenta, allí, en lo que dice, vuelva a leer, el texto, que es lo que dice, el texto, condición, pecaminosa, de quien, del pastor, también el pastor, también el pastor, que es lo que está diciendo, por cuanto, todos, ustedes, y yo, que pasó, con ustedes, y yo, hemos, pecado, y el que está, en pecado, que pasa con él, está, separado, de Dios, destituido, de la gloria, de Dios, alejado, de Dios, el profeta, Isaías, dice, el pecado, ha hecho división, entre vosotros, y vuestro Dios, y él ha escondido, de vosotros, su rostro, para no, oír, esa es la condición, si hermano, toda la humanidad, desde el mismo momento, en que salieron, del Edén, allá estamos, separados de Dios, de ahí para acá, que tiene el diablo, y escoja cualquiera, que todos, somos pecadores, no es que, ahora, sino desde, que Eva, y Adán, pecaron, desde Génesis, capítulo 3, versículo 15, la palabra del Señor, nos dice que, el pecado, irrumpió, en el mundo, en la creación, y hemos heredado, una naturaleza, con tendencia, al pecado, como es posible, que Dios, nos acepte, siendo pecadores, y enemigos, porque dice, que por cuanto, todos pecaron, están que, destituidos, o sea, entramos en enemistad, con Dios, por causa del pecado, ahora, la pregunta es, ¿cómo es posible, que Dios, nos acepte, siendo pecadores, y enemigos, veamos, Romanos, capítulo 5, versículo 6, al 8, Romanos 5, versículo 6, al 8, otro, que no haya leído, a su tiempo, murió, por los impíos, ciertamente, apenas, morirá alguno, por un justo, con todo, pudiera ser, que alguno, osara, morir por el bueno, ajá, entonces, la pregunta es, ¿cómo es posible, que Dios, nos acepte, siendo pecadores, y enemigos, de acuerdo, al texto, ¿por qué? porque Dios, es perdonador, ¿qué más? porque Él, es justo, ¿qué más? porque en la cruz, pagó nuestros pecados, ¿qué más? Cristo, pagó por nosotros, leamos el texto, nuevamente, veamos en la, en la versión, PDT, por nosotros, en el momento preciso, cuando éramos, incapaces, de salvarnos, siendo enemigos, de Dios, es muy difícil, que alguien, muera, por salvar, a una persona, justa, pero quizás, alguien, pudiera arriesgar, su vida, por una persona, muy buena, algo interesante, en esta versión, cuando éramos, ¿qué? incapaces, cuando éramos, incapaces, o sea, no podemos salvarnos, por nosotros mismos, déjeme ilustrárselos, de esta manera, ¿alguien me puede tener el micrófono, por favor? Permítame, ilustrarles, de esta forma, lo que pasó, aquí está usted, mi mano izquierda, lo está representando a usted, o me está representando a mí, y entonces, usted, trata de acercarse a Dios, ¿cómo? porque usted es buen padre, buen esposo, buena esposa, buena mamá, buena hija, muy trabajadora, hace obra social, hace obras muy buenas, y usted, entonces, trata de qué? De acercarse a Dios, Dios está representado, por mi mano derecha, y entonces, aquí está Dios, y usted trata de qué? De acercarse a Dios, pero resulta, que hay un problema, de acuerdo a lo que dice, la palabra del Señor, en Romanos 3, 23, por cuanto todos, ¿qué? Pecaron, hemos pecado, entonces, pecamos de pensamiento, de palabra, de obra, y por omisión, o sea, el pecado de no hacer, porque el que sabe hacerlo bueno, y no lo hace, también es que? Pecado, pecamos de pensamiento, los científicos dicen, que podemos tener, hasta 10 mil pensamientos diarios, ¿cuántos de esos 10 mil, son malos? ¿Ha tenido malos pensamientos, usted alguna vez? Yo sí, entonces, pecamos de qué? De pensamiento, cuando pecamos de palabra, mentimos, murmuramos, criticamos, insultamos, hablamos de los demás, entonces, pecamos de palabra, pecamos por acción, porque hacemos cosas, que no debimos haber hecho, y pecamos por no hacer, o sea, por omisión, entonces, eso daría para escribir un libro, ¿no es cierto o no? Vamos a suponer, que yo le veo a ustedes, con una cara de angelitos, tremenda, entonces, que solamente pecaran, tres veces diarias, en el mes, son 90 pecados, en un año, más de mil, ¿cuántos años tiene? Entonces, daría para escribir un libro, entonces, aquí está usted, y está con todos sus pecados, encima, y aquí está Dios, y usted trata de acercarse a Dios, buen papá, buena mamá, buen trabajador, honrado, muy luchador, buen religioso, no se pierde culto, alaba, testifica, pero siempre hay algo que le impide, acercarse a Dios, ¿qué es? el pecado, el pecado, el pecado nos impide, acercarnos a Dios, pero Dios, vino y tomó forma humana, en Cristo Jesús, el verbo se hizo carne, y habitó, entre nosotros, y entonces, dice que, todos nosotros, ustedes y yo, nos hemos descarriado, como ovejas, que cada quien, se apartó por su camino, pero Dios, cargó en Cristo, el pecado, de todos nosotros, y ahora estoy libre, ¿para qué? para acercarme, a Dios, eso es lo que él hizo, eso es lo que dice Romanos, 5, 6, y 8, el justo murió, por los injustos, el inocente, murió como culpable, el que no conoció pecado, por nosotros, se hizo pecado, entonces mis hermanos, ¿cómo es posible, que él acepte, que Dios nos acepte, siendo pecadores y enemigos, porque su amor, es tan grande, que escapa, a todo, conocimiento, por amor, se entregó, por nosotros, ahora miremos Juan, capítulo 3, versículos 18, y 19, Juan, capítulo 3, versículos 18, al 19, ¿cómo puedo apropiarme, de la salvación? toda esa mano, de pecados, que estábamos hablando, de más de, en mi caso, entonces, hablaríamos, de 66 mil pecados, grave el asunto, para presentarme, delante de la presencia, del Señor, Pedrito, ¿cuántos tiene Pedro? 84, 84, buena carga, ¿no? entonces, mis hermanos, es una cantidad, grande, ahora, ¿cómo puedo apropiarme, de esa salvación? Juan, capítulo 3, versículos 18, y 19, alguien que quiere, compartirnos, Juan 3, 18, al 19, nuestro hermano, Marín, Javier, el que en él cree, no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído, en el nombre, del unigénito, hijo de Dios, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres, amaron más, las tinieblas, que la luz, porque sus obras, eran malas, entonces, ¿cómo te vas a apropiar, de la salvación? De acuerdo al texto, creyendo, note bien lo que dice, a mí, me encanta, este pasaje, me encanta, ustedes, no sé si se han dado cuenta, que, en muchas ocasiones, yo lo repito, constantemente, en la iglesia, este texto, porque es que me encanta, porque note lo que dice, el que en él cree, ¿qué? no es condenado, el que en él cree, no es condenado, no está diciendo, que tiene que hacer esto, que tiene que hacer aquello, que tiene que correr, que tiene que ir, que tiene que luchar, que tiene que sacrificarse, el que en él, cree, ¿qué? no es condenado, hermana. El cristianismo en el mundo, somos una tercera parte, por decirlo así, y eso es harto, ¿qué pasa con las diferentes religiones, y que no son cristianos? Digamos, los hindúes, los musulmanes, por decir algo, bueno, ¿qué pasa con los que no son cristianos? La respuesta está en la Biblia, la respuesta está ahí, en el mismo pasaje, ¿qué es lo que dice? El que en él cree, ¿qué? No es condenado, ¿pero qué sigue diciendo? El que no cree, ¿qué? ya ha sido condenado, ¿es religioso? Sí, pero es que ese no es el plan de Dios, a usted el banco, usted le debía al Banco de Colombia, y le debía a Bancolombia, cinco millones de pesos, y usted va, y los paga en el Banco de Bogotá, porque el Banco de Bogotá, es muy buen banco, y porque tiene muchas sucursales, y porque le quedó a un lado de la casa, abrieron una sucursal del Banco de Bogotá, junto a su casa, y usted va, paga los cinco millones, al Banco de Bogotá, ¿quedó su deuda cancelada? ¿Por qué no? Si pagó en el banco, pero en el banco equivocado, pagó en el banco, pero en el banco, equivocado, el budismo, el budismo es muy bueno, tiene cosas muy buenas, enseña cosas muy buenas, la meditación es genial, y usted le puede sobar la barriga a Buda, y dice que le hace milagro, pero es, da vivienda, el lugar, equivocado, porque es que Dios, solo tiene un plan, Juan, 14, 6, yo soy el camino, la verdad, y la vida, nadie, viene al Padre, sino por mí, ah, no, pero es que Dios, como a él le ocurre, sí, pero es que él es Dios, y pagó por usted, y pagó por mí, nos redimió, o sea, estamos esclavizados por el pecado, y nos hizo, ¿qué? Libres, en Cristo Jesús, Jesús, a el que quiere seguir esclavizado en religiones, eso es problema de él, no es de Dios, porque Dios le está presentando, ¿qué? La alternativa, el que en él cree, no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado, no, bueno, religión es religar, o sea, volverse a ligar, eso es religión, religión, religar, o sea, el que estaba fuera de Dios, se que se ligó, nuevamente con Dios, entonces todos somos religiosos, lo que pasa es que la religión no salva, el que salva es, Jesús, usted puede venir acá, esta es una buena iglesia, enseña una buena doctrina, le enseña cómo caminar con Dios, pero no lo salvamos, que el pastor es buena gente, muy querido, nos abraza, y es muy amigo, sí, pero no, salva a nadie, el que salvo, lo salvó a usted, y a mí, fue el que murió en la cruz, y pagó el precio de su pecado, y del mío, Pedro, ¿dónde queda la fe, en este cuento? Porque yo veo que, usted no nos menciona nada a la fe, y yo para creer en algo, tengo que tener algo de fe, en esa cuestión, porque, ¿dónde queda la fe? Usted es un discípulo aventajado, esperemos un momentico, entonces, ¿cuál es el resultado de la salvación, que trae a mi vida? Juan 1.12, y ahí vamos a responder, ¿dónde queda? La fe. ¿Cuál es el resultado de la, cuál es el resultado, que la salvación trae a mi vida? Juan 1.12, A todos que, los que le recibieron, a los que creen, en su nombre, ¿dónde queda la fe? ¿Hay respuesta o no? La fe es creer. Ahí está la respuesta, a todos los que creen, en su nombre, creer es fe, es tener confianza, es tener fe, entonces, ¿dónde queda? ¿dónde tenemos, qué tenemos que hacer? Poner la fe, ¿dónde? En Jesús, a los que creyeron, y le recibieron, porque es que no es solamente creer, no es el asentimiento intelectual, de que hay un Dios, el diablo también cree en Dios, si tiembla, pero ¿de qué le sirve? Fe en Jesús, o sea, ¿cuál es la fórmula de salvación? Fe en Jesús, porque usted puede tener fe, en otras cosas, por ejemplo, hablando de religión, como hablamos ahora, en la India, tienen fe en las vacas, el pueblo se muere de hambre, y las vacas caminan, con leche y carne, por la calle, pero no pueden, porque se comen a su Dios, si se comen una vaca, pero ¿podrá la vaca salvarles? ¿de acuerdo a lo que dice la Biblia? No, porque dices, a los que creen en Jesús, a los que creyeron, y le recibieron, les dio el derecho, les dio la potestad, ¿de qué? de ser hechos hijos de Dios, entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es el resultado, que la salvación trae a tu vida? ¿Cuál fue el resultado, que la salvación trajo a tu vida? No, creer, es el vehículo, es el canal, perdón, el canal, ¿ser qué? Hechos hijos de Dios, tú eres hijo de Dios, no es hijo de Dios, por nacimiento, porque algunos dicen, no, es que todos somos hijos de Dios, somos criaturas creadas por Dios, todos somos criaturas creadas por Dios, hijo, solamente es aquel que le recibe, como Señor y Salvador, a los que creyeron, y le recibieron, les dio el derecho, de ser hijos de Dios, Beatriz, llegar a ser hijo de Dios, es poseer la naturaleza, la misma naturaleza, y la vida divina, tener la naturaleza, de la vida divina, entonces, un versículo, para memorizar, Juan 1, 12, ¿qué versículo debe memorizar? Juan 1, 12, a los que creyeron, y le recibieron, les dio potestad, o sea, les dio el derecho, les dio la autoridad, es que, es muy, les dio que, la autoridad, mire, ustedes conocen, a Jessyn, la otra, niña que tenemos, ella viene, ella es mi sobrina, pero, ella dice, que soy su papá, y yo la tengo, como mi hija, pero es mi sobrina, pero ella, no reconoce, a su papá, porque su papá, ella es, hija, fuera de su matrimonio, y entonces, su papá, nunca la, la reconoció, no la vio para nada, bueno, le dio el apellido, sí, pero, nada más, o sea, fue a la notaría, y dijo, sí, ella es hija mía, y ya, pero, nunca más nada, y ella dice, que yo soy su papá, y yo digo, ella es, mi hija, entonces, usted puede decir, yo soy hijo de Dios, pero, si Dios dice, no lo conozco, dice la palabra, que muchos me dirán, en aquel día, señor, en tu nombre, echamos fuera demonios, en tu nombre, hicimos milagros, y cuál es la respuesta de él, nunca, os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, entonces, para que uno, sea hijo de Dios, tiene que ser reconocido, por Dios, no porque uno diga, sino porque él, lo reconozca, y él dice, a los que creen en su nombre, le dio el derecho, le dio la autoridad, de llamarse que, hijos de Dios, entonces, somos hijos de Dios, pero porque él dice, que somos, sus hijos, los judíos, Juan capítulo 8, le dijeron a Jesús, señor, nosotros somos hijos de Abraham, y Jesús le dijo, ustedes son hijos, hijos de su padre, el diablo, que baja de caña, tan tremenda, nosotros somos hijos de Abraham, o sea, somos hijos de Dios, y él le dijo, no, ustedes son hijos de su padre, el diablo, creo que es como el versículo 42, por ahí así, en Juan capítulo 8, ustedes son hijos, de su padre, el diablo, no, que nosotros somos, ustedes son hijos de su padre, el diablo, porque las obras del diablo, quieren hacer, entonces, no importa lo que ellos, estaban diciendo, somos hijos de Dios, y que estaba diciendo Dios, no, ustedes son hijos del diablo, no lo reconoció, somos reconocidos, entonces, por eso, memoriza Juan 1, 12, eso es lo que debemos hacer con, la palabra del Señor, lo que te va a servir, tarea para la semana, tarea para la semana, tarea para la semana, para el lunes, Lucas 19, 10, o sea, en tu devocional, vas a, incluye, Lucas 19, 10, no es que tu devocional, y la lectura sea, solamente esta, no, lee más la Biblia, lee otros capítulos, pero, incluye en tu devocional, Lucas capítulo 19, versículo 10, es el día lunes, y que debes hacer, debes responder, cuál fue el propósito de Jesús, con mi vida, o sea, de acuerdo a ese texto, cuál fue el propósito de Jesús, con tu vida, si no es muy rápido para escribir, entonces, dos cositas puede hacer, puede coger su teléfono, su cámara, y le toma una foto al, a la pantalla, y entonces, ahí tiene los textos, la otra cosa que puede hacer, y ustedes los que nos están escuchando, y viendo donde están, entonces, buscan Santel TV, en Santel TV, a partir de esta tarde, usted puede encontrar, la grabación, y puede repetirlo, las veces que quiera, ver los interrogantes, también decir, pastor, usted se equivocó, en tal parte, entre otras cosas, yo mencioné, Juan 1, 12, ahora ocho días, hablando acerca, de que no hay otro nombre, bajo el cielo, a los hombres, en que podamos ser salvos, y era, Hechos capítulo 4, versículo 12, Hechos 4, 12, era el texto, que estaba citando, pero tuve ahí un lapsus, muy bien, Lucas 19, 10, ¿cuál fue el propósito, de Jesús con mi vida, lunes, martes, Juan 3, 36, Juan 3, 36, ¿por qué necesito ser salvo? ¿por qué necesito ser salvo? Hechos 4, 12, ¿por qué Cristo es el único, que puede ofrecer salvación? Miércoles, si, lunes, Lucas 19, 10, martes, Juan 3, 36, miércoles, Hechos 4, 12, ¿por qué Cristo es el único, que me puede ofrecer salvación? Romanos, para el jueves, Romanos 6, 23, ¿para qué me da Dios salvación? ¿para qué me da Dios salvación? Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10, Efesios 2, 8 al 10, para el viernes, ¿qué debo hacer una vez que acepte la salvación? O sea, una vez que usted aceptó la salvación, ¿qué debe hacer? en Efesios 2, 8 al 10, y el sábado primera de Juan, capítulo 3, versículos 4 al 6, sábado primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 al 6, ¿qué debo dejar de practicar como resultado de la salvación? ¿qué debo dejar de practicar como resultado de la salvación? Y el domingo, primera de Juan, capítulo 5, versículos 11 al 12, ¿qué me ofrece Dios a través de la salvación? Primera de Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12, ¿qué me ofrece Dios a través de la salvación? Ese es el trabajo para esta semana, en YouTube, Santel TV, YouTube, Santel TV, allí encuentra el estudio de hoy, y también encontrará el mensaje de hoy, ahora, eso no quiere decir que, que se quede en la casa, venga, eso es para que le comparta, a otros, especialmente a familiares y amigos que no son cristianos, para que les diga, vean, el mensaje, vean el estudio, pero esperamos que usted venga, no como un hermanito que me dijo, yo no he ido, pero los acompaño en espíritu, ¿qué tal que esto se llenara de espíritus? Entonces no podíamos haber pintado, ni arreglar el techo, ni nada de eso, porque los espíritus no pueden traer ofrendas, así que esperamos que venga usted con su espíritu, o sea que todo su ser espíritu alma y cuerpo, venga a la casa del Señor y le glorifiquemos juntos, muy bien, esta es la tarea, todos lo tienen, anotaron, ok, ahora ocho días, les dejé una tarea, ¿la hicieron? Cuéntenos hermana, algo de lo que trabajó durante la semana, que le, que encontró del Señor para su vida, en lo que estudió durante la semana. En la conversación, todos los hermanos, entendí que, pues, su vida, y me da el máximo regalo que puede tener la humanidad, a Cristo, su Hijo, y el, el propósito, con el cual, Él lo envió a la tierra, al ser a su Hijo, hombre, que Él conociera la debilidad de la carne, de nosotros, y a través de ese sacrificio que Él hizo, nos dio la salvación. Y, algo muy importante, lo que estudiamos ahorita, que yo ya no soy solo creación, sino que soy hija de Dios. ¿Alguien más? Requisitos para entrar al reino de Dios. El que, la respuesta, el que no nace de agua y de espíritu, no puede entrar al reino de Dios. Muy bien. ¿Alguien más? Hermana Beatriz. De acuerdo a segunda de Corintios 5, 17 y 18, la pregunta es, ¿qué pasa una vez que he nacido a través de Cristo? Esto lo confirma lo que dice el versículo anterior, ¿cierto? Los apóstoles ya no conocían a nadie, según la carne. Así habían conocido a Jesús, porque todavía no era el Cristo. De esta manera, porque el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son nuevas. Entonces, por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, todas las cosas fueron hechas nuevas. En su resurrección. Fue lo que pasó con María Magdalena cuando fue a la tumba, ¿cierto? Y vio al maestro. Y el maestro le preguntó, ¿qué buscas, mujer? ¿A quién buscas, mujer? No lo reconoció, porque ella lo conocía anteriormente según la carne, pero no según el espíritu. El Señor ya había sido glorificado, ya estaba en el espíritu. Lo mismo pasó con los discípulos que iban con él a Emmaús. Él le leía la palabra, y sus corazones ardían, porque algo les decía, ¿cierto? Pero tampoco lo reconocieron, porque lo habían conocido en la carne, más no en el espíritu. Así nos pasa a nosotros. Tenemos que reconocerlo, no solamente en la carne, sino espiritualmente. Muy bien. Gracias. ¿Alguien más? El reciclo que nos dio es en Santiago 1.18, y dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, no sé si esta respuesta dice, por su palabra, porque por ella vuelvo a nacer de nuevo, sin corrupción, por su palabra, ¿no? Ajá, sí. Porque entiendo que soy débil, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Dice la palabra del Señor en Juan 17, santificalos en tu palabra, tu palabra es verdad. ¿En qué nos santifica? En su palabra. O sea que sí es. Muy bien, entonces, los textos bíblicos que usted anotó, para que trabaje durante la semana, para que reflexione, para que lo añada a su devocional, eso le va a servir durante la semana, pero también, si viene acá el domingo, tráiganos, ¿qué le dijo el Señor? ¿Cómo edificó su vida a través de esa palabra? Y el próximo domingo, les esperamos para un llamado a entrar al arrepentimiento. O sea, ¿qué vamos a tratar el próximo domingo? El arrepentimiento, un llamado para entrar al arrepentimiento. Perdón, a veces se me lengua la traba, ah, se me traba la lengua. Vamos a orar al Señor, entonces, a darle gracias por este tiempo de estudio de la palabra, por habernos permitido reflexionar en Él. Rosita nos dirige en oración al Señor, dando gracias por la palabra, en esta mañana, y entramos a adorar a nuestro Dios. Oremos. Sí, mi Señor. si te tenemos a Ti, ¿qué más podemos temer, Padre Santo, Señor? Porque Tú nos has perdonado nuestros pecados. En este momento, coloco, la alabanza, Padre Santo, Señor, y la otra porción de palabra, que Tú tienes para nosotros, ese gran refrigerio, Padre Santo, Señor. Amén. Y amén. Amén. Observe el texto, interprétenlo y aplíquelo.